Hola chicas, soy Anne Makeup. Hoy quiero enseñaros uno de mis maquillajes favoritos. Se trata de un maquillaje pin-up de los años 50. Para este tipo de maquillajes es muy importante que la piel esté perfecta. Entonces, para esta ocasión vamos a utilizar un primer para el rostro de Jeanne Blot que está genial. Vamos a aplicarlo como una cremita normal en pocas cantidades. Va a ayudar a rellenar los poros que tengamos abiertos, a alisar un poquito la piel y a igualar el tono. Que en este maquillaje es muy importante. En los años 50 no se tomaba el suel para nada. El siguiente paso que vamos a hacer va a ser aplicar una base de maquillaje. Para este tipo de maquillaje me gusta mucho esta porque da mucha luz, el Luminous de Armanic. La aplicamos con la brochita de siempre de la base. Tentamos tapar las imperfecciones que tengamos. Los granitos, aunque luego le daremos con corrector. Esta zona de aquí siempre recordar, extenderla bien, que siempre veo a la gente aquí con un pegotón de base de maquillaje. Vamos a aplicar un primer para los ojos, para que nos aguante más la sombra que pongamos y además nos dé luminosidad. Por todo el párpado. Por arriba y abajo. Debajo de la cejita. Con mi nueva paleta de estila vamos a dar una sombrita de color nude. Siempre depositamos aquí la sombra para que no se caiga el polvo a la ojera. Por todo el párpado móvil. Ahora con otro pincelito vamos a agarrar la sombra un poquito más oscura para marcar la cuenca del ojo. Nativ se llama. Y ahora abrimos un poquito el ojo y marcamos la cuenca. Siempre marcamos la cuenca, pero veis que yo no estoy ni entrando en el párpado móvil ni me estoy metiendo en el punto de luz de la cejita. Siempre. Y lo difuminamos. Que no quede tampoco muy marcado. Este maquillaje que vamos a hacer ahora, recordad que es de día. Luego haremos una pin-up para la noche. Pero veis que ya se abre el ojo. Vamos a hacer el eyeliner, que ya podéis ver en el otro tutorial donde lo hice. Siempre siguiendo la línea de las pestañas y haciendo tramos largos. Otra de las cosas muy importantes de este maquillaje son las cejas. Se llevan muy gruesas y oscuritas. Entonces, con el lápiz de Lancome, que es nuevo, tengo muchas ganas de estrenarlo, vamos a probarlo. Está muy bien porque es una punta muy finita. Y vamos a ir dibujando sobre nuestra cejita. Rellenando donde haga falta. Y en mi caso hay que alargar un poquito. ¿Veis que se queda un poquito corto? Eso lo podéis ver con el pincel. Hay que alargar un pelín. Siempre tiene que ser de un color natural de tu tono de pelo porque si no se va a ver demasiado artificial. Cepillamos para quitar el exceso que hayamos puesto de producto y hacemos la otra lejita. Lo mismo, vamos maquillando pelitos para que se vea más natural. Aquí alargamos igual un pelín. Y cepillamos de nuevo. Siempre estás para arriba y para abajo. Lo bueno que tiene el dúo de Lancome es que también tiene iluminador para la ceja. Y vamos a poner un poquito aquí. Y otro poquito aquí. Esto lo que hace en realidad es un efecto como lifting. Parece como que te levanta los párpados. Entonces ahora, con el dedo siempre recomiendo aplicarlo con calor de la piel. Porque se funde mejor. Y se difumina mejor. Veis que se queda un ojo muy abierto. Con este tipo de maquillaje, como el eyeliner lo sube, la sombrita que ponemos la cuenca abre el ojo. Y la ceja, al ser más grande, todo es como ojo de gato. Vamos a rizar las pestañas. Aplicamos el rímel. Lo bueno que tiene es que tiene tratamiento. Ya os dije en otros tutoriales que es muy importante que el rímel sea bueno y lleve tratamiento. Siempre hay que intentar que lleve tratamiento porque es algo que aplicamos todos los días sobre la pestaña. Un pelín abajo, hasta la mitad. Como veis, se mancha un poquito con el rímel. Ahora que está seco, le damos unos toquecitos sin arrastrar para no borrar nuestro maquillaje. Y ahora aplicamos un poquito de corrector hasta arriba. Porque lo importante de este maquillaje es recordar que la piel se vea muy bonita, muy luminosa. Dispubinamos a circulitos. Y otro de los puntos de luz que vamos a aplicar va a ser aquí. Vamos a aplicar el colorete o el rubor. Este es nuevo, lo estoy estrenando ahora mismo, de Lancome. Tiene un tono para el día. Yo creo que muy bonito, muy favorecedor. Si vemos que queda muy fuerte, pues le podemos dar con una brochita gorda como esta. Esta es de Lancome, también nueva. Y para atrás, siempre recordar, para atrás. Lo que sube, alegra y para abajo, entristece. Y ahora lo siguiente que vamos a hacer es perfilar los labios. Es muy importante que los labios los tengamos en buen estado. Yo recomiendo siempre haceros una exfoliación, un peeling en los labios, antes de pintarlos oscuros. Porque queda muy mal cuando se ve un labio cortado y de color oscuro. Vamos a perfilarlo primero. Vamos a intentar siempre hacerlo en forma de corazón. Que siempre se nos va a ver el rostro como más dulce. Si os fijáis, las malas de la película siempre llevan las cejas de pico y el labio de pico. Como por ejemplo ahora, la última película de Disney, Maléfica. Y las princesitas siempre en forma de corazón. Rellenamos con el lápiz. Y ahora aplicamos este brillo, lo bueno que tiene, también es de Armani, como el lápiz. Lo bueno que tiene es que es mate. Para este tipo de maquillaje siempre va a quedar muchísimo mejor el labio en mate. Es súper resistente, dura un montón. La verdad es que yo estoy encantada. En las que me seguís en mis redes ya sabéis que soy adicta a los labios rojos. Este está muy bien. Ahora por último, aplicaríamos un poquito unos polvos de sol. Estos son de estila. Y son mate también. Para dar un poquito de tono. A mi palidez. Y con esto ya habríamos terminado. Bueno chicas, espero que os haya gustado y me enseñéis vuestras fotitos. Recordad, suscribiros al canal y seguirme en mis redes sociales. Y no olvidéis que vamos a sacar otros vídeos con este maquillaje. El siguiente será Pin Up de noche. ¡Suscríbete al canal!